A pesar de que comparten la misma sangre gracias a Eugenio Derbez, siempre se ha especulado sobre una posible rivalidad entre Vadir y José Eduardo Derbez. Sin embargo, es Vadir Derbez quien aprovechó una entrevista en el programa de primera mano para aclarar estos rumores y asegurar que la relación entre ellos está mejor que nunca. Ver a mi hermano igual de otra forma, porque siempre ha sido muy mi amigo, pero creo que en este viaje nos acercamos mucho más y los dos nos llegamos a apreciar de maneras distintas, pues pasó lo que tenía que pasar, nos acercamos más, hay un amor muy grande y vivimos todo este tiempo de vacaciones pudiendo compartir como más tiempo de calidad juntos, explicó. De la misma manera, el protagonista de la cinta como si fuera la primera vez, únicamente tuvo elogios para José Eduardo. Mi hermano es una persona súper responsable, súper maduro, muy apasionado por lo que hace. Previo a esta información, Vadir negó que durante el viaje que realizaron en familia se haya grabado un reality show. ¿Siguen con eso? No, honestamente es que ha habido muchos rumores, queremos mostrar cositas de material y cosas que tomamos allá, pero nada como tal. Así que por ahora el actor se concentra en la promoción de la cinta que estelariza junto a Jimena Romo, Alejandro Camacho y Francisco Rueda. No olvides suscribirte y activar la campanita.